Esos rumores que ya dijimos hace unos días, hace unas semanas, de que iba a ser Kuri Galanós Esa francotiradora en defensa que ayudó a crear esa mira térmica que veía a través de los humos a Glaz Esto puede ser una referencia muy, muy clara, la verdad, ¿eh? O sea, como estáis viendo por aquí, son dos rifles francotiradores Muy bien, chavales, caramelo y estamos en Rainbow Sixage Amigos, tenemos nombre de la nueva temporada de Rainbow Sixage que llegará Pues a ver, según filtraciones, el día 16 de septiembre, ¿vale? No han dicho todavía nada que lo confirme y tal, pero bueno, 16 de septiembre, a priori La nueva temporada se llama Operation, Operation por la cara, ¿no? Operation Twin Cells, o Operación Conchas Gemelas, Esquemas Gemelos Es que no he sabido cómo traducirlo, la verdad, ya que Seals para mí era como armadura, no sé qué Como, de hecho, algo así muy del estilo, aunque eso es Seals en plan escudo Pero bueno, sería como algo así como Conchas Gemelas o Esquemas Gemelos ¿Qué podemos saber de todo esto? Por cierto, el día 25, es decir, estamos a día 19 El día 25 de este mismo mes se nos presentará la nueva temporada ¿Qué quiere decir esto? Vale, lo que quiere decir es que el día 25 de este mismo mes Creo que es a las 6 de la tarde, perdón, 7 de la tarde, hora española, como estáis viendo por aquí Nos van a presentar todo lo que viene en la temporada número 3, ¿vale? Lo he dicho, el día 25 nos presentan lo que va a venir Y el día 16 de septiembre, a priori, ¿vale? Lo he dicho, fecha filtrada como tal, pero no confirmada El día 16 nos meterán lo que viene siendo la temporada, ¿vale? Para todas las plataformas, etc, etc, ¿vale? Igualmente, podemos ver por aquí, ¿qué es lo que han dicho ellos? Dice, en las sombras algo se está preparando ¿Estás mirando? ¿Are you watching? No dicen mucho más por aquí, pero bueno, vamos a poner esto aquí en grande Para intentar ver algo más, aunque no se ve demasiada cosa O sea, eso sí, se ve por aquí armamento, ¿vale? Y si tomamos en cuenta esas, no filtraciones, pero sí Esos rumores que ya dijimos hace unos días, hace unas semanas De que iba a ser Kuri Galanos, esa francotiradora en defensa Que ayudó a crear esa mira térmica que veía a través de los humos a Glass Esto puede ser una referencia muy, muy clara, la verdad, ¿eh? O sea, como estáis viendo por aquí, son dos rifles francotiradores Pero yo personalmente, yo no me fijaría en estas armas de aquí Porque al final, dudo enormemente que vayamos a tener armas de francotirador en defensa Lo dudo muchísimo, la verdad Creo que va a ser más bien este arma de aquí, ¿vale? O sea, al final tenéis en cuenta que Rangus y Siege O sí, cuando acabáis que hacen un trailer o hacen un teaser de este estilo Siempre lo hacen todo mirando o pensando en algo, ¿vale? Nunca nada es al azar, ¿vale? Pero solamente dudo que estas dos armas sean el arma que va a tener Sino más bien creo que es este el arma que está en las sombras El que va a tener este personaje Solo diré eso, ¿vale? Solo diré eso de aquí Ahora bien, si nos ponemos a pensar en esto que estamos viendo justamente por aquí Vemos demasiados cachivaches Vemos un poco de todo Por cierto, he intentado ver qué cojones hay aquí detrás, ¿vale? Porque lo he dicho, digo, a ver si hay algo aquí como tal Pero no, esto es el lado negativo como tal de Deimos Bueno, por cierto, esto me ha quedado por aquí Lo he dicho, esto es el lado negativo en la imagen negativa de Deimos Y esto por aquí parece que hay algo, pero no estoy del todo seguro, la verdad Así que eso no lo podría ver demasiado bien Por cierto, otra cosa a decir, no lo he comentado El día 25 de agosto tendré drops de Rainbow Six Siege No sé si lo puedo decir, que tampoco me dan demasiada información Pero bueno, tendré drops, tendré drops exclusivos para conseguir un amuleto Me imagino que el de la temporada, ¿vale? El típico de temporada que te dan en esta presentación como tal ¿Qué decir acerca de todo esto? Yo de manera oficial no he probado absolutamente nada De manera no oficial no he probado nada Pero sí que sé Sé quién es el personaje, sé lo que es el personaje Y sé todo, ¿vale? O sea, no he probado el personaje, eso tengo que decirlo No he tenido todavía presentación ni nada Pero tengo que decir que ya he podido ver cositas Aunque obviamente no voy a mostraros ni voy a decir absolutamente nada Simplemente deciros como dato Y lo siento mucho, pero los seres de hace un tiempo Un tiempo largo Ya hablaremos de eso de aquí a un tiempecillo La verdad, ya hablaremos sobre ello Gente, ¿qué creéis que va a ser este operador o esta operadora? ¿Qué creéis que va a tener? Yo personalmente lo he dicho Si nos ponemos a ver armamento Luego hay mucho por aquí Hay mucho... De hecho hay demasiada sombra Pero creo que va más enfocado en esta pared de aquí La verdad, ¿vale? Lo he dicho, no creo que estén estas dos de aquí Creo que va a ser esta de aquí como tal Esto de aquí Hay demasiada tecnología Y además, si nos ponemos a pensar en el nombre de la temporada Operación Esquemas gemelos O conchas gemelas ¿Qué es una concha? Una armadura Una armadura Uff, ¿qué será? La verdad, ¿qué será? ¿Qué será? Caramelo intentando no decir nada Sin decirlo Diciéndolo Tal y cual No sé En fin Gente, vídeo cortito Es que tampoco puedo decir mucho más por aquí Tengo que decir que el nombre me gusta La verdad El color me gusta Así lila Me parece muy chulo Que haya mostrado el teaser con este fondo Me parece una castaña La verdad Con ese deimos ahí negativo y tal Pero esto ¿Qué es lo que se ve por aquí? Acabo de verlo ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué cojones es esto? Son como... Parecen como cámaras, ¿no? No, como cámaras, ¿no? ¿Qué coño es esto? Como ojos o... ¿Ves? Como si fuera... ¿Veis? ¿Ruedas? ¿Ruedas? No, no creo que sea rueda La verdad Pero bueno Gente, ¿qué creéis que va a hacer este operador? O esta operadora Lo he dicho Según estos rumores Podría ser Kurigalanos Esta operadora Como ya he dicho Griega Que vendría en defensa Por la lógica de Ya tuvimos un atacante La primera temporada que fue Deimos Segunda temporada tuvimos a los reclutas No cuentan porque era uno en cada bando Y en esta tocaría Sí o sí por cojones un defensor Y más que nada Porque en la cuarta temporada Viene un atacante Como es Blackbeard Y ya digamos Nos lo confirma un poquito todo ¿Vale? Pero bueno Mi gente Sin más No puedo observar mucho más por aquí También te digo una cosa No tiene demasiada calidad Esta primera imagen Este primer teaser Que vemos por aquí Pero bueno Gente, lo he dicho Pide cortito ¿Vale? Es que no sé Intento rellenar un poco más El vídeo con algo más Sin decir demasiado De lo que pueda saber y tal Pero es que no No se puede saber demasiado La verdad Por cierto Hay noticias con respecto Al roadmap ¿Vale? Han actualizado Lo que viene en la temporada Número 3 Tengo que observar bien Pero de momento Creo que han puesto Algo más De lo que no se sabía ¿Vale? Y como sé que esto A muchos os va a sorprender Para otro vídeo ¿Cómo que para otro vídeo? Caramelo ¿Por qué? ¿Crees que voy a ver otro vídeo Solamente porque digas Que van a cambiar La habilidad de Knock? Pues sí amigos Van a cambiar la habilidad de Knock ¿Vale? ¿Cómo lo van a cambiar? Pues ahora si hay información Lo veremos Pero bueno Sin más mi gente Un placer en el siguiente vídeo Con más y mejor Que vendrá de aquí A cosa de una hora Media horita Cuarenta minutos Estás atento al canal amigos Like arriba